Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ReboSix Primera partida del día, estoy grabando esto martes día 29 Y gente, la verdad, hoy me he levantado muy, muy, muy temprano para grabar Porque, tío, ya lleva unos días, tío, claro, he iniciado la semana muy, pero que muy mal En el sentido de que el lunes y el martes, pues, literalmente, me he dado cuenta que he estado perdiendo mucho el tiempo La verdad, no he grabado como quería, no me salían las cosas como a mí me gustaba Entonces, ya cuando me pasa eso una vez, dos veces, me rayo muchísimo Y hoy, para que os hagáis una idea, hoy a las 7 y 20 de la mañana, ya estaba levantado Y, bueno, he limpiado el PC, he limpiado todo y aquí estamos a las 8 de la mañana grabando el ReboSix Amigos, amigas, vamos a empezar el día jugando con Melusi, ¿vale? Que es un operador, pues, normalito, ¿vale? Tampoco vamos a jugar con un arma muy complicada para empezar el día Y, nada, tío, ojalá que hoy, bueno, grave muchísimo Que tengáis mucho contenido de lo que son gameplays que sé que, joder, no es muy complicado que salgan si tienes el día Y que tengáis muchísimos gameplays para una semana, dos semanas enteras perfectamente Y que salga todo bien, porque la verdad que estos dos días, sinceramente, estaba un poco desmotivado Y no me apetecía, era como que tenía cero ganos, pero ya toca hacerlo, hacerlo de nuevo, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, estamos en el mapa de Villa, como digo, jugando con Melusi en ReboSix Vamos allá, vea, va, vamos a ver por dónde vienen, tú, toma, uno menos Perfecto Ok, ojo ¿Dónde ha sido eso? No sé dónde ha sido eso, pero no hay nadie en punto Voy a quedar en punto por si acaso, la verdad Voy a quedar en punto por si acaso, porque no hay nadie en punto De hecho, vamos a apoyar aquí al pulso Vale Ok Vamos a apoyar aquí algo al pulso Ok Vamos a aguantar un poco Vale Muerto esto Aquí Vale, vamos a aguantar aquí Vale Ok Todo es bien, ¿eh? Tengo uno pegadito Vale A ver si se abre el pavo Se ha tirado, gente Sí ¿O no? Bueno, estamos bien Ok Van a buscar el pulso, ¿eh? Sí Hasta que se lo han buscado, primo Mi puta madre Muerto esa Vale Ok Vamos a aguantar Ojo a la puerta, ¿eh? El pasillo ¿Mala? ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué mala suerte, loco! Y el Jagger, lógicamente, pues no me ha ayudado absolutamente nada, ¿no? Esta ronda la perdemos Porque van a pusear ya mi equipo que no ha ayudado absolutamente nada Esto me pone muy de mala hostia Pero hoy quiero de verdad estar feliz Estar contento, motivado E intentar hacer lo mejor posible Esta partida, esta ronda no ha podido ser porque el Jagger no me ha ayudado Me quería llevar al Leon para ya intentar rotar Intentar hacer algo a la persona que me iba a pusear por pasillo De hecho, perfectamente el pavo se podría haber metido a punto Y yo, eh, no enterarme incluso Pero bueno, tío, mala suerte, la verdad Yo me pensaba que lo mataba incluso con las pokeolas, ¿eh? Pero bueno, no ha podido ser, amigos Mala suerte, la verdad Es lo que hay, ¿no? Bueno, eh, es lo que tiene Gente, tío Otra cosa que me molesta mucho el R6 Es que, eh, claro Me he levantado a las siete y pico de la mañana Y a las siete y cuarenta, ocho menos diez Estaba ya, eh, duchado Estaba ya, eh, con todo el escritorio limpio Estaba ya preparado para grabar, ¿no? Me meto al R6 Estaba con mi café Incluso yo iba a grabar El primer vídeo lo iba a grabar Chill con mi café Tomándome mi café Chill Comentando un poco tal, no sé qué Mantegón Bueno, tío, pues a las siete de la mañana Un juego como Rainbow Six A las ocho menos veinte No a las seis de la mañana A las ocho menos veinte, ocho menos diez Un juego como Rainbow Six No te busca partida Esto, la verdad Es un poco Bastante, bastante random Pero es cierto Quiero decir No te busco un Ombrugan Quizá a las ocho de la mañana Bueno Increíble, la verdad No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno Eh, fantástico Supongo, ¿no? Es lo que hay Fantástico Bueno, vamos a poner esto por allí Así que, bueno Me he tenido que cambiar de cuenta Y es que me ha dado tiempo a tomar el puto café La verdad Es que me ha dado tiempo a tomar el puto café Entonces, bueno Se ha complicado un poco el temario, ¿no? Vamos a poner la trampa esta Aquí detrás ¿Vale? Vamos a poner la trampita esta aquí detrás Eh, de hecho La vamos a poner aquí directamente En las escaleras Porque el Oriche está jugando a Aresivo un poco Y... Y yo qué sé, ¿sabes? Para tener un poco de storm Vale, están jugando ellos ya, ¿eh? Ok Antes me ha venido una persona Eh, jugando a Aresivo por aquí, ¿eh? Así que vamos a llevar cuidado Porque podéis repetirlo ¿Sabes? Creo que era el Leon, ¿eh? Así que vamos a llevar Ahora va a tirar piña el tío Ok Que voy a entrar por abajo, ¿eh? Es el Leon O no sé quién es Pero la cosa es que hay un pavo abajo, yo creo Vale, están droneando Vamos a aguantar aquí Hostia, me estoy cagando un poco, la verdad Incluso, puedo decir que me he pegado un pavo bastante interesante Vale Estoy recargando Aguanta, aguanta, bro ¿Dónde se lo han cargado, tío? ¿Desde abajo? No me lo puedo creer Vale ¿Vas a reanimarlo? Voy, ¿eh? Oh, mira, me han abierto aquí, de puta madre Vale Vamos a aguantar aquí A ver si el pavo piquea Diría que uno fuera, ¿eh? Diría que uno fuera, pero Son dos, tú Somos dos contra cuatro, gente No sé por qué tiras el smoke ese, es innecesario Completamente Somos dos para cuatro, tú Bueno, pero no está mal, ¿no? Creo que hay una persona afuera de aquí Sí ¿Vale? 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 Última de esta principal Lo más seguro Exactamente Perfecto Buena Me gusta Ya va Guys Bien jugado, amigos Eso es Es que como me gusta el arma de menús Al final es la MP5 de Doki Pero es que es un arma muy buena Es que es un arma muy buena De verdad, es un arma que puede utilizar todo el mundo Es un arma muy top Por cierto, cuando estoy grabando esto He cambiado de tema brutal Pero es cierto, hoy día 29 de junio No se ni en el mes que estamos Es oficialmente Mi santo, la verdad No se si se felicitan los santos Nosotros, incluso en mi familia Los celebramos No se si vosotros en vuestros países En Latinoamérica, lo que sea Celebráis los santos Pero aquí se celebran los cumpleaños Lógicamente, y los santos Bueno, esto es una completa barbaridad A ver, yo el tema de los cumpleaños Yo es que siempre he sido de Celebrar La verdad, algunos si Algunos no, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay veces que si, hay veces que no Hay veces que me apetece y hay veces que me apetece Quedarme en mi casa, coño ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, es como Depende de como me pilles ¿Sabes? Bueno, pues nosotros los santos También los celebramos, ¿no? Y nada, la verdad que eso Si, si, mi santo Hoy día 29 de junio Así que felicitarme Guarros La verdad De hecho, cuando estéis viendo este vídeo No será 29 de junio No será martes ¿No? Perdón, no será miércoles No, porque hoy es miércoles Exactamente Eh, no será miércoles Será jueves Será viernes Será sábado Será domingo No lo sé Pero no será miércoles seguro Vaya, os lo digo Entonces, bueno Pues es lo que hay, la verdad Es lo que toca Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver por dónde Podemos colocar esto Vamos a colocar aquí una trampita Ya que estamos Vamos a colocarla aquí ¿Vale? Y nada Esto No lo han Querido reforzar Bueno Ok La verdad Al menos me termina mucho Pero ¿Vale? Por si colada Por si colada un poco Vale Ok Pongo más munición Hostia No me ha dado De milagro Literalmente No sé No me ha dado Os lo digo Completamente En serio Recargo One is One is outside Bueno Ok Lo matas Lo matas Buena 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 Está bien Está bien Bueno Por lo menos Te lo has cargado Dos por dos Be careful Be careful Dos por dos Está bien Bueno Por lo menos El Orich Tío Ha podido cargarse Al pavo ese Nos hemos quedado En un dos parados No está mal Lo que pasa es que La Libby está en una Posición de mierda ¿Sabes? El problema De la Libby Es que está en una Posición de mierda Hay uno en una estatua Lo has visto bro Madre de Dios Que malo eres Hostia puta Que malo es Ay la madre Que me parió Badrón ¿Es un badrón? ¿Es un badrón? ¿Es el ciltero? ¿Ombor? Ah Que malo es La puta Libby Tío De verdad Que malo es Que reflejos De literalmente Alcachofa Tío De verdad No tiene ningún tipo De ese Tío Que mala suerte Hemos tenido Gente Tío Bueno en verdad Tío Como que no hablas Mi lenguaje Si literalmente Te he dicho que están En bathroom Te he dicho Te he dicho que están En baños Y que está ahí Quiero decir Tipo No entiendo La verdad Que eres Francés Bueno Yo que sé Que no entiende Es que son badrón Con doles ¿Qué nos ponemos amigos? Te nos ponemos Es la cosa Que nos ponemos Me voy a poner un maverick Me sube a toda la polla La verdad Me sube a toda la polla Me voy a poner un maverick Sí, sí, sí 100% Me voy a poner un maverick Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, perdón Maverick Ya está Va, pues Se complica la partida Para ganarla Digo Para ganarla Se complica la partida ¿Vale? Vale, pues Ya sabemos Que abajo no hay nadie ¡No! Joder Es que Es que Ay la madre Madre Es que Es que Madre Es que Los del otro equipo Tampoco se salgan Es que Los del otro equipo Es que Los del otro equipo También son un poco Y el pavo este Con este arma Este arma fue muy 2014 La verdad No, este arma es buena Pues lo digo Este arma Es bastante buena De hecho A cadera Es muy god De hecho A cadera este arma Es muy, muy clean Mola mucho este arma Tío Este arma mola mucho En verdad Como todas las semiautomáticas Es que Todas las semiautomáticas De R6 Son muy top La verdad Que están muy Pero que muy bien Sinceramente No, pero es eso Tío Este pavo ¿Qué haces Poniéndose tanto En la puerta Tú? Hostia puta Tío Y este Hostia puta Tío Mira este Bro Parece un macetero Tío Que está jugando Una Plank Joder Que está jugando Una puta Escribe Tío Oye pavo Joder Bueno pues Esta partida Se va Se va Se va Se va Bastante Yo creo Yo creo Que sí Porque El flores No se entera Mucho del tema Y La llena Está tocadísima ¿Sabes? No sé Lo veo complicado Gente Lo veo complicado La verdad Lo veo bastante complicado De hecho Lo veo bastante difícil Este pavo ¿Qué hace? Tío Es que Dime tú ¿Qué hace? Bro Es que no entiendo Mira ella Intentando salvar La ronda Pero claro De hecho Es el que no entiende Ison Badrum Es el pavo este Que no entiende Ison Badrum Bueno vamos a ver Cómo juega este señor Vamos allá Amigo Estás literalmente No sé Te tocan con el dedo Y literalmente mueres Entonces estás Bastante jodido La verdad Estás bastante jodido Estás muy tocada ¿Eh? A ver si la puedo hacer ¿Te imaginas Y se la hace? No creo No creo que sea nada El Floyd literalmente Parece mi tío Alfonso Jogamos El Floyd literalmente Parece mi tío Alfonso Jogamos Uno para dos No está muy tocado No creo que pueda hacer nada A ver Se puede llevar al de armas Si no se mueve Bueno Pues ya te han escuchado ¿Qué haces tío? A falta de 20 segundos Te vas a poner con el puto gron ¿Pero qué te piensas Que es esto? ¿La Game Boy o qué tío? ¿Pero qué te piensas Que es esto? Pero este pavo Que viene del FIFA 21 Tío Pero Pero Hostia puta tío Este pavo definitivamente Creo que es la persona Que peor sabe utilizar a flores Creo que De verdad Es La persona que peor Sabe utilizar a esto Pero ahora De verdad Que auténtica barbaridad Tío Que auténtica barbaridad Bueno pues nada Que nos habíamos pillado Gente No sé que me había pillado Nos pillamos Que me había pillado Tío Me había pillado un Maverick Pues vamos a seguir con Maverick De hecho Vamos a jugar con el arma semi-automática Este arma semi-automática Es Goz Es top Es increíble Y es literalmente Ultra Goz Así que Vamos a ver dónde van Bueno van a ir a la zona de trofeo A ver En la zona de trofeo Tenemos bastante chance De poder llevarnos A alguien A larga distancia Porque claro Si nos vamos a ir A la zona del balcón y tal Podemos hacer cositas Podemos hacer cositas La verdad Tenemos granadas Así que nos podemos limpiar A la persona Que esté agresivo Jugando en la puerta Yo creo que ahora van a estar jugando Muy pero que muy agresivos Y que eso lo podríamos aprovechar Para tirar alguna que otra Peñita bastante interesante Y llevarnos Llevarnos a algunos que otros ¿Sabes? Porque A ver A lo mejor llevan Jagger También te digo Pero ¿Qué queréis que te diga? Van a ir muy desobrados Yo creo ahora mismo Yo creo que van a ir Muy desobrados La verdad Así que bueno Vamos a ver qué pasa La verdad Vamos a ver qué pasa Mira va Vale Efectivamente está en la zona de trofeo Ok Perfecto Vamos ya Vale Está en la zona de trofeo Tiene una valquera Ah no es el guardia Ok Vale Ok Como ya todos los operadores Tienen armas parecidas Mira ese papu está FK ahí Tío Me espotean bro Es que Como le gusta trolear Loco de verdad Bueno vamos a ver Si me está haciendo spam pick aquí Nada Aquí tampoco Al fondo nada Ok Vamos allá Vea va Me hubiese gustado Lo spanear ahí Tipo en la zona esta de Esto todo Pero bueno No ha podido ser No ha podido ser amigos Vale vamos a A ver si ahora Vamos a ir al temario ¿Qué pasa por tonto? Literalmente Tengo yo Tengo yo un drone Aquí no Bueno nada Da igual Vale Vale Ese pago me la pongo Ahora Qué pena el pago Tío Cambio cargador Vamos un segundo Uh qué pena Qué puto lograma Ahora Sí tenemos un tío aquí Juegando A ver si va Mala Ojo baño Bomba localizada Bala Bala Ok Una bala Bala Lo tengo cerca Lo tengo detrás De la pared Esto Mala Ok Bala Último lo tengo Ok Bala Increíble amigos Increíble la verdad Tío Es que este arma Mola que flipas Y encima con esta Mira Está muy guapa De verdad lo digo Está muy guapa Este arma Tiene una cadencia Que flipas Está guapísima Y de verdad Se pueden hacer cosas Interesantes con este arma Os lo digo completamente En serio Debería de grabar Un gameplay Con ese arma Es que todas las armas Semi automáticas Están muy goz La verdad De hecho Vamos a ponernos Otras armas Semi automáticas Tío Vamos a ponernos Otras armas Semi automáticas Mira Esta La MK Ya la hemos probado Sabemos que nos encanta Luego Está La semi automática De los franceses Que también Tiene una cadencia Que flipas Y está muy Pero que muy guay También Mola mucho este arma Este arma También me gusta Lo que pasa Es que es un arma Que se utiliza Muy pero que muy poquito De hecho Muchos de vosotros Incluso ni os acordáis De este arma Porque siempre Porque siempre Pues lógicamente Sobre todo En los operadores En los que está Que son En los franceses En Twitch En Lyon Y diría que En nadie más Diría Es un arma Que lógicamente Está en operadores Que tienen muchísimo Mejor armamento Que este arma Semi automática ¿Entendéis? Entonces claro Por eso no se utiliza Pero eso no quita Lógicamente Que sea un buen arma Todas las armas Semi automáticas Bajo mi punto de vista Esto siempre lo he dicho Me parecen armas Muy pero que muy buenas De verdad Pero claro La gran mayoría No se utilizan Porque siempre hay Una mejor arma Un arma por encima Que las armas Semi automáticas En Dead Days Siempre va a ser mejor Utilizar un arma Semi automática Perdón Que un arma Semi automática ¿Por qué? Porque es mucho más fácil De utilizar Y es mejor Al fin y al cabo En un uno para uno En lejanas Medianas Y cercanas distancias Eso es lo que hay ¿No? Este arma también Tiene una cadencia de locos Fijaos Este arma Tiene una cadencia de locos Una cadencia increíble Que si tienes un buen dedo De verdad Puedes hacer cosas Muy guapas Completamente en serio Alguna vez Alguna vez tendría que Inviten muy buenas hostias Que eso es otra Quitan muchísimo daño Al ser armas Semi automáticas Quitan muchísima vida Y son armas Muy pero que muy guays La verdad Son armas en definitiva Muy guapas Que de vez en cuando Me da por utilizar Y la verdad que Que siempre me hago Buenas jugadas Y buenas partidas Muy divertidas Con cada una de ellas A ver si me llevo aquí A uno que pase Un segundo No verdad No Están reforzando esto Una mala suerte A ver ahora Si pasas Está en astromía No sé si voy a pasar Para acá No Yo creo que no Están haciendo Relotación de astros No tenemos una persona Aquí Marta Vamos a entrar rápido Yo creo En baño Estaba en la bañera Dentro En la bañera Dentro El pavo Que cerdo Bueno mala suerte La verdad Quería rusear Amigos Que queréis que os diga Tampoco quería jugar esto Porque no quería ganar Esta ronda El pavo estaba en baño ¿Sabes? Tipo en la bañera De baño En el único sitio Que En este caso Sin exponerte Me puedes ver De esa En esa posición ¿Entendéis? Entonces bueno Un poco X de todo Pero es lo que La verdad A ver si se la hacen A ver si se la hacen Yo espero que no Mira el tron no ha visto Al pavo en la bañera El tío no ha visto Al pavo en la bañera Está muerta Diría la diana Por el guarden Porque creo que El guarden Sigue ahí O se ha movido A ver yo Si fuese él Me hubiese movido Pero no Sigue ahí Y el guarden Efectivamente El tron del este No lo ha visto Porque es un ciego Es que está jugando A 50 de fob Este pavo Es que este pavo Literalmente bro Es que el guarden Se va a cargar a todos En una puta bañera ¿Sabes? Es increíble Pero cierto Que locura Que locura El nivel Algunas veces De estas partidas No tiene ningún tipo De sentido Os lo digo Completamente en serio Y el glass Llevo aquí media hora Y ya veréis Que todavía la ganan Tipo Todavía la van a ganar ¿Lo ves? Es que es así Es increíble Ay de verdad Madre de Dios Que auténtica Que auténtica Auténtica desgracia De verdad No no La va a ganar La va a ganar Que que De verdad Madre de Dios Que locura Bueno pues nada Pues vamos a tener que ir Al 5 Al 5-3 Ya esta partida Increíble Increíble Que pena Que pena Tío Can you push Guys Me la haces una Pero no otra Habían tres personas Ahí Para que veáis Como juegan Y como son los del otro equipo Tres personas ahí Cuando solo debería haber uno Wow No como mucho deberían de haber dos La melucia abajo Y la valquería en las escaleras Como mucho deberían de haber dos Increíble Increíble Pero cierto Amigos No Ese pago ahora se me quedará ahí O se ha ido Es tan imbécil Que se ha ido En serio No verdad Ah Está al fondo Bueno Ha perdido la posición Literalmente ha vendido Una posición Que no debería de vender Increíble Esto voy a ir a ganarlo Ya lógicamente ¿No? Tres para tres Tengo tres tres Perdón Pero claro Es que Tengo Tengo al equipo Al equipo Monil Entonces Está Está difícil el temario Pero bueno Con un poco de suerte Es que Qué reflejos son estos Tío Qué locura Qué barbaridad Qué puta barbaridad Tío Claro Es que Y todavía perderemos esto Porque el Flores No tiene cojones A entrar Y a pusear Qué barbaridad Tío Qué locura Bueno Pues nada amigos Y Esto Suele pasar mucho Pero bueno Lo que hay La verdad Vamos a pasar directamente Con la ronda Sinceramente Porque Es que La anterior ronda Me cargo solo a dos Me cargo solo a dos Y incluso creo No Muero el primero Y ganan En esta Me cargo a tres Y mueren Tipo Me cargo a tres O me he cargado dos No, no Me cargo a dos Y mueren Quiero decir Cuatro para Cuatro para tres Y mueren todos Literal Increíble Fantástico Vale Yo creo que lo mejor va a ser Quedarnos dentro del punto Y que vaya muriendo Los de nuestro equipo Porque lo que no quiere Ganar esta partida Es ir alargando esto Sabes Que puedo ganar esta ronda No quiero seguir Alargando esto Porque Ya el video va a durar Treinta minutos Entonces Claro No me apetece mucho De hecho No quieren reforzar esto Yo no lo voy a reforzar De hecho Mira Las trampas las voy a poner Cerca de punto Para que no Se las coman Voy a poner por aquí Y ya está No, no Es que paso Paso Y ¿Sabes? Si ellos no quieren reforzar Yo tampoco Es lo que hay Solo ha reforzado Solo ha reforzado A una persona En esta ronda Solo una Solo una Solo he visto a una Que ha salido al eco Ya está No he visto a nadie Más reforzado Increíble Increíble La verdad Claro ¿Y yo qué hago? Tío Si el pavo viene Yo Lo tengo que matar ¿Entendéis? Y pues lo tengo que matar Al pavo si viene Tampoco lo voy a dejar ¿Sabes? Lo voy a dejar morir Pero Es que no sé Tienen sin reforzar Todo esto Pero chavales Por Dios Ah, tela Qué desastre Qué desastre Tío Mira, va Pusea y cárgate Al eco Va Pusea y cárgate Al eco Va Yo me voy a poner A mirar cámaras Como si estuviese Siendo imbécil La verdad Vamos a jugar Con ellos Un poco Está adentro El pavo Está De hecho Mira, lo voy a abrir Para que me vea Tío Para que Me vea y me mate ¿Sabéis? Es que vamos a ganar esto Tío Es que no me lo puedo creer Es que es increíble Gente Es increíble La verdad Hostia puta Tío No tiene ningún tipo de sentido Vale amigos Vamos a ir Tenemos aquí un castle Tenemos aquí otro castle Y tenemos aquí Absolutamente nada ¿No? Perfecto A lo ojo Porque el pavo Me puede saltar Vamos a Vamos a bronear esto Porque vamos a tener Una persona aquí Ah pues no Bueno, increíble Increíble Me voy a meter Instantáneo Vamos De hecho Fíjate lo que te digo Ah pues no No puedo pasar Soy un completo Literalmente Soy una completa foca Tío Estoy muerto Ah Uh 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 Dib Vale Vale Ok Están holdeando al fondo Bueno pues esta partida La hemos perdido Yo creo Ahora Yo que sé Los de mi equipo Se convertirán en Beul Otra vez Y ganarán Pero En principio Esto lo hemos perdido Así que espero Que os haya gustado El vídeo Like, su visión Se agradece Pero ha sido Una partida entretenida Yo creo La verdad Lo que pasa es que Se alargaba más a la cuenta Esto siempre suele pasar Y nada Espero que os haya gustado Como digo Like, suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Gente Nos vemos Adiós 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 Adiós